Mi pequeño poni droqueando con esa peluca me va a ver Me gustó muchísimo la peluca No, no, no Pero las tapas Duro, duro, duro Que la sienta, que la sienta corazón, que la sienta No, como la que me diste, dale Que Dios nos bendiga a estos cabrales Gracias por acompañarme en este nuevo viaje En este bebé Que ya nació Bueno, un bebé que tardó como Tres años en estar seco Por si desde antes de pandemia Traías ganas de este proyecto, querido Sí, pero pues se atravesó la pandemia Y como que no pegó el chicle Pero ahora ya pegó Sin dejar de agradecer a la prensa A mis carnales aquí presentes Que estoy bien locadas A mis empresarios, hermanos, amigos Que vinieron a pasar su momento chido De rococlar A no juzgar A reír A cantar Porque este es otro personaje Diviértanse, banda Gracias a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!